¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pipi! ¡Hola! ¿Cómo están, queridos Pipirulis del Mundo Mundial? Hoy tenemos... ¡Orcas & Co! ¡Orcas & Co! ¡Sí, por fin! ¡Por fin conseguimos muñequitos de Orcas & Co! ¡Oh! ¡Maxi Edition! Vale, que no son la edición común y corriente, sino que son la Maxi Edition. Ustedes dirán, qué raro eso, parece un folio, eso parece una fotocopia de color. Pues sí, es una fotocopia de color. ¿Para qué le vamos a mentir, Pipirulis? Ustedes solo se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque aquí en España no se consiguen en los kioscos. No se consiguen, no se consiguen en las tiendas, no se consiguen, ni llamando a Planeta de Agostini, ni nada. Así que Planeta de Agostini, si ves este video o alguien que conozca a alguien de Planeta de Agostini, avisarles de que se pongan en contacto con nosotros y poder hacer colecciones como esta y otras que les voy a ir trayendo de que aquí en España no se consiguen y por lo tanto en español no están. No lo entiendo, no lo comprendo, pero ahí está. Hace años que venimos detrás de esta colección. Pues hoy la tenemos. ¡Orcas & Co! Y viene acompañada de saluditos por el video anterior donde ustedes dejaron sus comentarios. Pipis, vamos a comenzar con esto que no tiene sobres. Esta es una cajita, ¿ven? Y no tiene sobrecitos. Vienen los bichitos, ¿vale? Así. Yo lo que voy a hacer es explicarle a cada uno de ustedes cómo son y mostrárselos, que obviamente es lo principal, lo que más nos gusta. Comenzamos con el primero, ¿ven? Yo lo puse así para que más o menos... Es que si no, digamos, no tengo una fábrica de sobrecitos. Vamos con el primero de esta colección tan esperada. Aquí está el listado completo y aquí atrás está el muñequito, lo tengo aquí atrás. Ahí está. Bueno, este es el primero que nos va a tocar hoy, ahora, en este instante. Aquí está toda la colección, no son 12, son 16. Así que es un video largo y encima va con saludos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis. Impresionante. Cuatro de ellos brillan en la oscuridad y otros dos cambian de color con el agua. Así que, Pipis, ¿el primero cuál es? ¡Wow! Aquí lo tenemos. Nuestro primer Orkankow del día de hoy es este animal llamado Marlín Azul. Aquí tenemos los datos, pero hay un problemita con esto. ¡Machiaramigricans! Ese es el nombre, el nombre científico y lo tenemos en alemán y en inglés. Y luego aquí dice algunas cositas como las dimensiones, el poder que tiene, la velocidad y la inteligencia. Este animalito tiene dimensiones tres puntitos, poder cuatro puntitos, velocidad cuatro puntitos, inteligencia tres puntitos. Lo dejamos aquí. Y les voy a hablar un poco de él. Este se llama Marlín Azul o Aguja Azul. ¡Obsérvenlo! Es guapísimo. Es guapísimo. Está muy bien hecho. La cola. Fíjense. Es súper flexible. ¿Ven? El relleno no es de orbes, es de bolitas, pero la goma es muy, muy, pero muy dura. Aguanta muchísima presión. ¿Cuál es el hábitat de este animalito? Pues les explico. El hábitat es el océano Atlántico en el norte y en el sur, en las zonas frías. En la zona de Canadá y en la zona de Argentina, norte y sur. El pez tiene un enorme tamaño. La hembra llega a medir más que el macho, 4 metros 50 y 450 kilos, mientras que el macho, 3 metros y 160 kilos. Se alimenta de peces y cepalópodos, que serían moruscos, tanto como el pulpo, calamares o sepias. Aquí tenemos a nuestro primer Orkankow. El Marlín Azul o Aguja Azul. Miren qué guapo, miren qué guapo la cresta que tiene arriba, las colas, las aletas, todo, 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 todo está muy bien. Muy, muy bien. Me encanta este bichito. Vamos a quitar esto y lo vamos a poner aquí, para que se vea de fondo, porque me parece que merece la pena de que se vea bien. Luego los ordeno mejor, ¿vale? Vamos con el segundo de esta colección. Sacamos la comilla. Y sí, lo tengo que poner así, porque no vino con sobre, vino suelto, ¿vieron, Pipis? ¡Y nos toca! ¡La orca! Pues sí, esto se llama Orkankow, porque estoy yo, 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 que soy la orca. La orca que es impresionante. ¡Impresionante! La mire por donde la mire es alucinante. Su nombre científico es Orsinus Orca. Sus dimensiones, 4. Su poder, 4. Su velocidad, 5. Y su inteligencia, 5. Estamos ante el mega depredador. El mega depredador. Miren qué preciosura de animal, qué belleza de la naturaleza, qué cosa más impresionante. ¿Dónde vive la orca? En todos los océanos del planeta. Prefiere las aguas templadas y frías, pero no muy frías, ni muy calientes. En zonas cercanas a las costas. Sí, ¿por qué? Porque en las costas ellos suelen encontrar mucho alimento. Son animales migratorios que se suelen desplazar muchos kilómetros, muchos kilómetros de un hemisferio al otro. Digamos, del norte al sur y del sur al norte. De la familia de los delfines oceánicos es el más grande de esta familia. El más grande de la familia de delfines oceánicos. El tamaño del macho, más o menos, estamos hablando de unos 9 metros. 9, 9, 9, 9 metros. 6 toneladas de peso. Y la hembra un poco menos. 7 metros y medio y 4 toneladas. No está nada mal, ¿eh? Miren qué preciosura de bicho. Qué preciosura. Esta es la aleta dorsal, pipís. ¿Saben ustedes cuánto mide la aleta dorsal? Aproximadamente, dependiendo de cada uno. Hay unos más grandes y otros más chicos. La aleta dorsal mide aproximadamente 1 metro, 1 metro 80. Digamos, el tamaño de un ser humano adulto. Por medio de 1 metro 80. Impresionante. ¿De qué se alimenta? Peces y calamares. Pero también de mamíferos marinos, tales como las focas y los pingüinos. Hay un dato muy importante sobre este animalito. Suele pelearse contra tiburones, escuchen bien, ¿eh? Tiburones blancos en competencia por la comida. Y adivinen quién gana. Pues sí, la horca. La horca es impresionantemente poderosa. Aquí la tenemos a la horca. Yo creo que es la diosa, la diosa de los mares, la diosa de los océanos. Impresionante. Si quieren ustedes dar algún datito más sobre la horca, pues bienvenido sea. La voy a poner ahí. Me encanta la horca. Miren, miren qué bonita. Hermosa. Hermosa la horca. Vamos con el tercer paquetito. Tercer, yo digo paquetito porque, bueno, lo tengo de esta forma, ¿no? A ver qué es lo que nos toca. Bueno, 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 bueno. Miren lo que nos tocó. Bueno, guapísimo el color, ya súper llamativo. Y su nombre científico es Monodon Monoceros. Dice de que tiene unas dimensiones de tres puntos, un poder de tres puntos, una velocidad de cuatro puntos y una inteligencia de cuatro puntos en esta escala. Aquí lo tenemos al Monodon Monoceros. ¿Y quién es el Monodon Monoceros fuera de su nombre científico? Pues el Narval. El Narval, que es un mamífero, ustedes ya lo saben, de la familia de las belugas. ¿Vale? El hábitat de él es el Ártico y el norte del Océano Atlántico. Digamos, toda la zona norte donde están los hielos, el Ártico. Y también bajamos un poquitito y nos encontramos con la zona norte del Atlántico, Océano Atlántico. No tiene aleta dorsal, fíjense, no tiene aleta dorsal. ¿Ven? Es totalmente liso, sin aleta dorsal. Su tamaño es de cuatro a cinco metros, cuatro metros y medio el promedio. Y llega a pesar entre mil y mil seiscientos kilos. ¿Ven? El Narval. Narval. ¿Qué come? Peces y crustáceos. Crustáceos se sumerge hasta ochocientos metros de profundidad. Ochocientos, recuerden que es un mamífero, ¿eh? Es impresionante. Y esto que tenemos aquí es un colmillo muy largo y retorcido, que más o menos dos metritos es lo que mide. ¿Ven? Un colmillo largo y retorcido. ¿Ven que tiene la formita así como si fuese un tornillo? ¿Ven? Pero es un colmillo largo y retorcido que suele medir unos dos metros. Hay uno, esto es un dato, hay uno, un colmillo de estos, en el Museo de Córdoba en Argentina. No sé cómo llegó ahí, si no lo están al norte. Bueno, alguno que se fue de paseo lo encontró por ahí tirado. Que mide dos metros setenta. Museo de Córdoba, Argentina. Así que si alguno cordobés de Argentina lo está viendo, no puede decir si lo vieron en el museo. ¿Vale? Es una especie casi amenazada porque el pueblo de Unuit y en Canadá y Groenlandia lo cazaban muchísimo por la carne y la gracia y por el comercio del colmillo. Cuidado, eh. Son atacados por los tiburones, osos polares y las orcas. Por las orcas. Por las orcas. Por las orcas. ¡No, no, 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 no se embeleen. De ese besito. Vale, así me gusta más. Acá no quiero peleas, eh. Vos que sos peleasada, eh. Aquí tenemos al Narval. Guapísimo el color, súper llamativo. Y vamos con el cuarto paquetito. A ver. Lo abrimos así. Así. Miren lo que tenemos aquí. Impresionante. Este es el Cetorninus maximus. Más conocido como tiburón peregrino. Que es un pez, no es un mamífero. Es un pez, no un mamífero. Miren la foto. Qué impresionante. Qué bien hecha que está esta colección. Lástima que D'Agostini no la suelta, eh. Aquí tenemos las dimensiones, cuatro puntitos, el poder cuatro. La velocidad dos, es lento. Y la inteligencia pone dos. Pero es muy simpático. Así que no pasa nada. Aquí lo tenemos en un dibujo. Y ahora vamos a hablar un poco de él. Qué podemos decir de este enorme pez llamado tiburón peregrino. Segundo pez más grande. Mide 10 metros y pesa 4 toneladas. 10 metros y pesa 4 toneladas. ¿Dónde vive Pipirulis? En zonas costeras de casi todo el mundo. Zonas costeras de casi todo el mundo. Pero prefieren las aguas frías. La mayoría de estos animales prefieren las aguas fresquitas. O apenas cálidas. Su alimentación principal es el plantón. Impresionante. Impresionante. Miren lo que es esto. Esto es una maravilla. Esto es una absoluta, completa y total maravilla. Me encanta, eh. Me encanta. Muy, muy guapo. Muy guapo. Qué bien hecho que está. Qué bien hecho que está. No, no dejo de mirar la boca. Es impresionante. Claro, por acá imagínense la cantidad de comida que entra. 10 metros mide él y pesa 4 toneladas. Esos son más o menos tamaño promedio. ¿Vale? Miren este. Lo vamos a poner aquí. Al lado de la otra bestia. Ahora vamos por el quinto que tenemos en esta colección. El quinto paquetito. A ver qué nos toca en este quinto paquetito. Fuera comilla. Y vamos con el quinto. Pues, bueno. Bueno. Valendoptera musculus. Impresionante. Miren lo que tenemos aquí. Impresionante. Ahí está la foto. Y acá la tenemos en persona. Qué guapada. Qué guapada. Dimensión 5. Poder 5. Velocidad 4. Inteligencia 4. Una pasada de animal. Una pasada animal. ¿Y cómo se llama? Miren el color. Es una ballena. Es un mamífero. Y se llama ballena azul. Qué espectáculo. Miren qué bonita que es. Qué lindo el color azul. Este azul mediterráneo. Ese azul mar caribeño. Qué preciosura. De agua cristalina. Qué hermoso animal. Qué hermoso animal. El tamaño de este se van a quedar flipados. Aunque ustedes ya lo saben. Pero es de 24 a 27 metros. 24 a 27 metros. Entre 100 y 120 toneladas. 100 y 120 toneladas. Pipirulis. Dicen de que hay. Alguno que otro que se ha visto. De 30 metros. Lo máximo. Con 170 toneladas. Digamos. ¿Qué es tan grande? De 30 metros. Y 170 toneladas. Yo siempre relaciono con los coches. Coche. Coche normal. Ni grande ni chico. Pesa una tonelada un coche normal. 170 coches. 170 vehículos. Automóviles. 170. Sería el peso. De este animal. Es el más grande. De toda la historia. Y prehistoria. Digamos. El más grande. De toda la vida. Dios. Impresionante. Existían muchos. Hasta que en el siglo. Más o menos. 20. ¿No? Los cazadores. Casi los extinguen. ¿Sí? Casi los extinguen. Esto. Es. Es normal. En el ser humano. ¿No? De cargarnos a los animalitos. Pero bueno. La alimentación. Es el krill. Y. En pequeñas. Cantidades de soplantons. Porque cuando entran. Abren la boca. El bocarrón. ¿No? Este es lo que le tenemos con la boca abierta. Imagínense. Entra cantidad de todo tipo de animalitos. De todo tipo de vida. Y claro. Lo que más entra son krill. Pero también soplantons y otras cosas. Ellos filtran toda esa comida. Y tragan. Aproximadamente al día comen 40 millones de krilles. Impresionante. Y la lengua pesa casi 3 toneladas. La cría. La cría. Escúchame. Los voy a hartar de datos. La cría. Al nacer mide entre 7 y 8 metros. ¿Vale? Y pesa 2.700 kilos. Lo mismo que un hipopótamo. La cría de la ballena azul. Pesa. Lo mismo que un hipopótamo. Para que tengan idea del tamaño descomunal de esta preciosura de animalito casi extinto. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Aquí la tenemos. Ballena azul. Vamos a ponerla ahí. Continuamos con el número 6. A ver qué nos tenemos acá con el número 6. El número 6 lo tengo así. Porque es anchito. ¿Ven? Es de tamaño ancho. Y ya lo estamos viendo. Miren, 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 miren. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Manta Virostris! Aquí la tenemos a la manta Virostris. Impresionante. La manta Virostris. Manta Virostris. ¡Qué guapada! ¡Qué espectáculo! ¡Qué belleza de la naturaleza! Dimensiones 3. Poder 4. Velocidad 4. Inteligencia 3. Manta Virostris. Más comúnmente llamada manta raya o manta gigante. Aquí la tenemos y podemos ver que sí, que es tal cual. Es gigante. Es gigante. 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 Es impresionantemente gigante. ¿Qué podemos decir de este animalito? Es la más grande del mundo. De las especies, de las mantas, no de este estilo. Es la más grande del mundo. No tiene aguijón venenoso en la cola. Muchas tienen aguijones venenosos en la cola, en la punta de la cola. Pero esta no tiene un aguijón venenoso en la cola. ¿Dónde vive? Pues muy fácil. En los mares templados de todo, todo el mundo. Mares templados de todo el mundo. Miren qué bonita. Por debajo. Por arriba. Por los lados. Por donde la miremos es espectacular. Está en peligro de extinción en Filipinas, en Argentina, en el Golfo de México. Por la casa Conard Pong. En los años 90 del siglo XX. Casi más se extingue. Y no se sabe cuál es la población que hay actualmente. Se desconoce la cantidad que hay. El tamaño es de 8,5 metros. 8,5 metros. Y pesa 1,5 metros. Y pesa 1,5 metros. Y pesa 1,5 metros. Y pesa 1,5 metros. Se alimenta de plantón, de larvas y peces pequeños. Su depredador principal. ¿Adivinen cuál es? Pues no. No es la orca el principal. El número 1. El número 1 es el ser humano. Es el principal depredador de este fabuloso animalito. Luego vienen los tiburones y las orcas. Pero no es el principal depredador ni la orca ni el tiburón. Sino el ser humano. Que nos cargamos a todos. Qué guapo. Me encanta. Me encanta. Está divinísima. Divinísima. Vamos a estirarla un poco. Fua. Vamos a girarla. A ver si se gira. Vamos a hacer unos cuantos giros. Miren, miren, miren. Este video es largo, eh. Fua. Qué guapa. La manta. Vamos a ponerla ahí. Y vamos a seguir con el número 7, creo ya, ¿no? Este es el número 7. Pues sí. Vamos con los pipi saludos. El primer pipi saludo va dirigido a Bruno Benítez Zorrilla. El que me gustó mucho es el tiburón tigre. Que está muy bueno, pone. Así que pipi saludos para ti. A Yamn Santiago Rodríguez. Hola, soy nuevo en este canal. Así que bienvenido. El siguiente es para Dylan Bellis. Hola, eres uno de mis youtubers favoritos. Pues muchas gracias y espero seguir siéndolo. Saludos también para Marcos Jorge López Carranza, que manda saludos. Lerin Aranda Alberto Orkankow, por favor. Pues aquí lo tienes y nuestro pipi saludo. Continuamos con Sara López. Hola, pipi, salúdame. Pues te saludo, pipi, saludos. Otro para Mick Plut. Ya de li like, dice. Ya de li like. Que me imagino que será. Ya te di like. Pues muchas gracias, Mike Plut. Y te mando un pipi saludo. Otro para El Rey Gamer Tiziano. 5 minutos 22 segundos. Me dio risa y miedo. Ja, 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 ja. Es lo que pone aquí. Así que pipi saludos. Chicho Is Channel. Yo quiero Walsh & Co, porfa. Pues aquí lo tienes y un pipi saludo. A, B, C, D, E, F, G. Me recuerda a los Ashark & Co. Pues sí, este video es verdad que se parece a algunos a los Ashark & Co. Pipi saludos y gracias por estar ahí. Ángel Uriel Guadarrama Trujillo. Él es el mejor youtuber del mundo. Pues, ¿tú qué opinas? No creo que sea tan así, pero muchas gracias. Pipi saludos. Después para Gerardo... Gerardo, perdón. Rosas, hola, soy tu suscriptor. Pues muchas gracias y pipi saludos. Y el último, y después continuamos con más, es para Gerardo Rosas que pone sí. Que es el mismo de antes. Hola, soy Susi. Sí. Así que después seguimos con más. Vale, pipis. Pues vamos. Pues sí, este es el número 7. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 7. Quitamos el papelito. A ver con qué nos vamos a encontrar en este caso. Pues, pumba. Toma. Rincodón Tipus. ¿Cuál es este? Este nos suele tocar en muchos unboxing pipirulescos. El Rincodón Tipus. Que dice que tiene dimensiones 5 puntos. Ahí tenemos la foto. Poder 3. Velocidad 2. Inteligencia 5. Rincodón Tipus. Este es el que todos conocemos con el nombre de Tiburón Ballena. Sí, Tiburón Ballena. También es un pez, no es un mamífero. ¿A que sí? Ustedes lo sabían, pues por supuesto. Este Tiburón Ballena es el pez existente más grande del mundo con 12 metros aproximadamente de longitud. Pez, no mamífero, pez más grande del mundo actualmente con 12 metros de longitud. Desde aquí hasta aquí. 12 metros. Espectacular. ¿Dónde vive Pipiruli? Pues muy fácil. En los océanos y mares cálidos cerca de los trópicos. Tenemos océanos y mares cálidos cerca de los trópicos. Vamos a ver el tamaño del bocarrón de este. ¡Wow! Mira, mira. Este se comió este. ¡Guata, guata, 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 guata! ¡Se lo comió todo! ¡Fuau! No, acá está. La mentira. Aparte, no se van a pelear y no se van a comer acá porque no los dejo. ¿Vale? ¿Qué dice? Los bebés miden entre 40 y 60 centímetros. ¿Se acuerdan del de la ballena azul que medía 7 metros? Bueno, entre 40 y 60, que igual es un pedacito de animal, eh. Cuidado, eh. Eh, eh, que no es chiquitito. El adulto, el animal adulto, mide entre 5 metros 50 y 10. El más grande, que se encontró hasta ahora, el registro más grande, es 12 metros. 19 toneladas y es muy lento. 5 kilómetros por hora. Ahí lo tenemos. Mueve la colita, mueve la colita, mueve las aletas, mueve las aletas. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Aparte, esto de que tenga brillo lo hace como más real, ¿no? Porque parece como mojado. Miren qué lindas pintitas que tenía ahí. Vamos a estirarlo un poquito. Ah, vamos a estirarlo. Pues sí, se estira. Se estira, se estira, se estira, se estira, se estira. Lo ponemos ahí. Vamos con el número 8. A ver, sacamos la comilla y nos encontramos con el O. Miren este. Docidicus Gigas. Docidicus Gigas. Miren lo que es esto. Vaya potencia. Dimensión 2. Dimensión 2. Poder 4. Velocidad 4. Inteligencia 5. Sí, inteligencia 5. Eso es súper inteligente. Ahí tiene la foto y aquí lo tenemos en persona. Este es uno de mis favoritos también. Miren lo que es esto. Fabuloso. 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 Extraordinario. ¿Qué es este animal? El nombre común. ¿Cuál es? Pues calamar de Humboldt o calamar gigante. Calamar de Humboldt o calamar gigante. Miren los ojitos por los lados. Miren la cabeza. Impresionante. La parte superior, la parte trasera. Miren los tentáculos. Qué bueno los tentáculos. Me encanta. Me encanta. ¿Y qué podemos decir? Pues muy fácil. El hábitat es en toda la costa de América. Toda América al este. En el Pacífico. Mide 2 metros de largo y 45 kilogramos. Son muy, pero muy vistos en la zona de los mares de Chile. El mar de Chile. Pacífico. Chile. Perú. Toda esa zona. Hasta México y algo de Estados Unidos por la zona de California. Así que en América del Sur está muy, muy visto. Fuera del agua. Esto es un dato así curioso. Suele dar grandes saltos. Digamos que nada muy bien. Se mueve muy bien. Camina. Porque camina este animal también ahí bajo el agua. Ahí en la tierra, en la arena, entre las rocas. Pero también da grandes saltos. Se alimenta de krill, gambas, almejas, peces y moluscos. Los tentáculos son enormes. Grandes tentáculos con ventosas de púas. Digamos, las ventositas que se ven ahí apenas se ven. Pero ven, las ventosas que tiene. Tienen púas. ¿Para qué? Para perforar al animal. Imaginémonos a este, ¿no? Cuando lo agarran. Esto no sucede en la vida real porque este es mucho más grande y no se lo puede comer. Lo agarra así. Entonces le clava unas púas. De esa forma se los lleva hasta la boca donde ahí, donde ahí la presa es ya comida totalmente. ¿Vale? Entonces, tiene tentáculos con ventosas de púas para perforar al animal. Y de esa forma llevar la presa así a la boca y ñaca, 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 ñaca y comérselo. Miren qué guapo. Me encanta, ¿eh? Está muy buena esta colección. Yo ahora entiendo por qué los pipis todo el tiempo decían, ¡Haz, haz Orcan Cough! Por favor, Pipiruli. Claro, como no. Es que era de esperarse de que esta colección fuese fantástica. Es alucinante. Vamos a abrir otro más, el noveno, porque ya vamos por ocho y ahora viene el número nueve. Pues aquí le quitamos la comilla y vamos... ¡Oh, pues sí! ¡Ale Pisaurus Ferox! ¡Impresionante! Miren lo que tenemos aquí. ¡Impresionante! ¡Ale Pisaurus Ferox! Pues sí, este mide dos. Poder tres, velocidad cuatro e inteligencia cuatro. Aquí tenemos una foto y aquí lo tenemos en persona. Miren qué fantastic animal. Fantastic animal. ¿Qué podemos decir de este Alepisaurus Ferox? Este se llama Lanzón Picudo. Digamos, el nombre vulgar, por decir de alguna forma, es Lanzón Picudo. Mide hasta dos metros quince. Nueve kilos es lo que suele pesar. Vive en las profundidades oceánicas hasta mil ochocientos metros. Digamos, entre mil y mil ochocientos metros de profundidad. En casi todos los océanos, tropicales y subtropicales principalmente. Vaya boquita que tiene, vaya miedo que da este animal. La aleta dorsal es espinosa. Espinosa. ¿Observan ahí? Aleta dorsal espinosa. ¡Wow! Tela marinera. Gran boca con dos grandes colmillos. Además de todos los otros dientes que tiene, tiene dos grandes colmillos. Y se alimenta de peces, incluso canibalismo. ¿Qué significa canibalismo? Que come también a los de su propia especie. Eso es canibalismo. Aquí lo tenemos al lanzón picudo. Impresionante. Impresionante. Lo ponemos ahí. Y vamos con otro más. El número diez en este caso. Este que tenemos aquí. El número diez. A ver qué nos toca en el número diez. La colección son dieciséis. Bueno. Megapátera. No va en glial. Impresionante. Bueno. Mírenla. Mírenla. Qué guapa. Qué guapa ella. Qué guapa ella. Dimensión cinco. Poder cinco. Velocidad cinco. Cuatro. Olé todo. Cinco no iba a ser, ¿no? Y inteligencia tres. La foto. Y en vivo y en directo. ¿Cómo se llama normalmente este animal? Pues muy fácil. La habrá escuchado miles de millones de veces. Ballena jorobada. Ballena jorobada es el nombre común en español. Su nombre común en español es ballena jorobada. Ahí está. Miren qué guapa que es la ballena jorobada. Que se alimenta de peces y krill. ¿Vale? Peces y krill. El macho es más chico que la hembra. El macho es más chico que la hembra. Mide entre 12 y 16 metros y 36 toneladas. Guau. Guau. El macho, recuerden, ese es el tamaño máximo, pero en hembra. Porque el macho es un poco más pequeño. La hembra es más grande. La hembra, ya que estamos hablando de la hembra, tiene un periodo de gestación. La gestación es el tiempo en que tiene al bebé aquí dentro. Recuerden que esto es un mamífero. Aquí dentro, a lo revés, durante 11 meses. ¡11 meses! Los seres humanos estamos 7 o 9. Pues 11 meses, casi un año, teniendo el bebote acá adentro. Aquí dice que los machos cantan de 10 a 20 minutos cada 2 horas. Se ponen a cantar de 10 a 20 minutos cada 2 horas. ¿Cómo es el canto? ¿Cómo? Así están entre 10 y 20 minutos. Paran 2 horas, se toman un refrigerio, vuelven. Así. 10 a 20 minutos, paran 2 horas, vuelven. Pues vale, no lo voy a hacer más porque sé que van a cortar el video, se van a sacar del canal, no van a venir más y todo eso. Parece que eso lo hacen para el apareamiento, digamos, para estar con sus novias. Donde vive en todos los mares y océanos del mundo mundial. ¿Cómo es? Del mundo mundial. Se alimenta en los polvos, donde hace frío, y después migra a los mares tropicales y subtropicales, donde hace calorcito, para reproducirse y parir a sus crías. Miren la lengua, la boca que tiene. Alucinante. Hermosa, esta me gusta mucho también. Muy, 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 pero que muy bonita. Muy bonita. ¿Se estira? Claro, cómo no se la estira. Miren, la boca. Vamos a estirar la boca. ¿Cómo le gusta cantar? Vamos a ponerla ahí. Y vamos con otra más. La número 11 en este caso. Que es este paquetito que vamos a tener acá. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. 11. Ya abrimos 11. Falta este y 5 más. Cuidado, eh. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Miren. Euriparibius pelicanoides. Impresionante este bicho. Es alucinante. Yo no sé si ustedes vieron videos o algo de él. Miren la foto. Ahí tenemos la foto. ¿Van ahí? Impresionante. Acá tenemos en vivo. Alucinante. Dice que las dimensiones es 2. En realidad no es 2. Es menos de 2. Ahora les voy a explicar bien cómo es el tamaño y todo. El poder es 2. La velocidad es 1. Y la inteligencia es de 5. Pues muy fácil. Este comúnmente se llama pez pelícano. Pez pelícano. Sí, como están escuchando. Pelícano. Les voy a explicar ahora por qué. Es un pez abisal. Digamos que vive en los abismos. Entre 500 y 3.500 metros de profundidad. ¿Vale? Impresionante. Se lo ve muy rara vez. Pero a veces sí se lo ve cuando se engancha en las redes de los pescadores. La boca es más grande que su cuerpo. Ahí lo tenemos claro. La boca es más grande. Miren lo que es la boca. Impresionante. La boca. Es impresionante la boca. Ahí me tira. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Vale. Ahí lo tienen. La boca es gigantesca más grande que su cuerpo. Puede comerse peces más grande que él. Claro, como tiene la boca tan grande, más grande que su cuerpo, se puede comer a peces más grandes que él. De hecho, su estómago se estira a la necesidad del tamaño del pez que se come. Digamos, ¿se come un pez más grande? Pues el estómago se agranda lo necesario al tamaño del pez que comió. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué así? Pues claro. Tiene una larga cola con forma de látigo para moverse. ¿Ven? Con forma de látigo que la usa para moverse, para poder nadar. Y en el extremo tiene, aquí en el extremo, tiene un órgano luminoso para atraer a las presas. ¿Vale? Para atraer a las presas. De esta forma, llama la atención, vienen las presas y... Y se los morfa. Es fácil, ¿eh? Es muy pequeño. Muy, muy pequeño. Cuidado, ¿eh? Más o menos les diría que del tamaño de lo que está aquí, incluso más chico que lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Así. Casi les diría que el tamaño que tenemos aquí del muñeco es el tamaño real. No es grande, ¿ves? Me entra en la palma de la mano. Fíjense. Hay un video muy, pero muy guapo de National Geographic en el cual se ve una de estas inmersiones que hacen a grandes profundidades y se lo ve como esta se infla toda la boca. Por eso se llama pez pelícano, porque aquí tiene como una especie de sopapona que la hincha, se hace como un globo, después se deshincha, hace movimientos con la cabeza impresionante y después se queda finito, finito, finito y sale pitando. Se los recomiendo, ¿eh? El video ese no es mío, obviamente, es de National Geographic y tienen que poner pez pelícano y lo van a ver. Pero ahora, mirá que este video, no se vayan. Luego. Lo voy a poner aquí y vamos a seguir con otro pececito. Ahora tenemos el sobre número 12, digo sobre, pero no es sobre, el número 12, y nos encontramos con la ballena Mysticetus. Mysticetus. Pues aquí la tenemos. ¡Guau! ¡Qué buena! La ballena Mysticetus. Dimensiones 5, poder 4, velocidad 3 y inteligencia 3. ¡Observen! Ahí la tenemos, miren las barbonas que tienen ahí, que se ven en blanco, acá la tenemos en negro, las barbas. Observen el animal, es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Me encanta el color negro y blanco, miren la boca. Impresionante la boca que tiene. ¡Qué bonita! Me gusta mucho, ¿eh? Es que el color blanco y negro queda impresionante como en la orca, que es un pedazo de animal alucinante. Pues miren esta, qué bonita que es también, el detalle que tienen, miren qué bonita cola. Muy, muy linda. ¿Cómo se llama comúnmente este animal? Pues muy fácil. ¿Cuántas veces dije? Pues muy fácil, 700 veces. Bueno, perdón. Ballena de Groenlandia o ballena boreal. Mide entre 14 y 18 metros y pesa unas 100 toneladas. Toneladas, como siempre digo, 100 coches, 100 automóviles. Su hábitat son las aguas árticas y subárticas. Árticas y subárticas, digamos, en el ártico y bajando un poquito, no mucho. Ya el calor no les gusta. Está aquí. Y no migran, se quedan siempre en esa zona. Las barbas, que es esto que vemos aquí, ven eso negro ahí con rayitas. Esas son las barbas que sirven de filtración también. Suelen tener un promedio de 600 barbas. 600 de esas rayitas. Cada barba mide 3 metros. 3 metros. La cabeza es una tercera parte de todo el cuerpo. Digamos, si tuviésemos que dividirlo en partes, el tamaño de la cabeza es una parte, otra parte y otra parte. Tres partes. Tercera parte. ¿Vale? Es enorme el cabezón que tiene. Por las barbas filtra el krill, que es su alimento principal. Tiene una capa de grasa de hasta 70 centímetros. Digamos, ahí, esto es la capa de grasa, que es la que lo protege del frío, como les gusta vivir tanto en el frío. 70 centímetros. ¿Cuánto es 70 centímetros? Pues, Pipi, miren, ven así, 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 así. Bueno, más que eso. 70 centímetros. Una barbaridad la capa de grasa que tiene. Los bebés miden entre 4 y 5 metros y pesan mil kilos. Un bebé es como un coche. Fácil. ¿Y saben cuánto tiempo tienen un bebé dentro de la pancita? Porque son mamíferos. Entre 13 y 14 meses. Entre 13 y 14 meses. Y toman la teta durante un año. Pues sí, los amamantan a los bebés durante un año. Impresionante. Pobrecita la ballena con semejante mole ahí tomándole la teta durante un año. Ahí, venga a nadar y nadar y nadar. Un año. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Me gustaría ver estos animales en su hábitat natural poder observarlos. Vamos con otro más. El número 13. Ya tenemos 13. Faltan solo este y tres más para tener la colección completa y poder haber terminado el Orcan Coe. Miren, 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 miren. Este lo conocen todos también. Salió en cantidad de colecciones. El Pisceter Macrocephalus. Que no es ni más ni menos que el cachalote. Sí, el cachalote. Pedazo de animalote. El cachalote puede medir hasta 20 metros y pesar 50 toneladas. Aquí tenemos al cachalote. Miren los dientitos del cachalote. Espectacular. La cabeza, al igual que este, es de un... Uy, agarré al otro, al tigre. Al tigre, no, perdón. A la ballena. A la ballena. Al tiburón ballena, perdón, perdón. Es que hago tanto, ambos y de tantos peces se me marean. El cachalote mide hasta 20 metros y pesa 50 toneladas. Su cabeza es muy grande. Es muy, muy grande en relación con su cuerpo. Ocupa un tercio de todo su cuerpo. Digamos, este es todo su cuerpo. Un tercio es la cabeza. Un tercio, al igual que la ballena que vimos antes. Que era un tercio del tamaño de todo su cuerpo. Se lo lleva la cabeza. Dientes y cerebro muy grandes. Tiene unos dientes gigantescos. Gigantescos. Son los más grandes del reino animal existente. Antes, quizás lo hubo más grande. Pero actualmente son los más grandes del reino animal existente. De lo que hay ahora. Se alimenta de calamares y peces. Tiene solo una cría. Cada 3 o 6 años. Llegan a vivir hasta 70 años. Y su hábitat es casi todos los mares y océanos. Casi todos los mares y océanos. Se la puede encontrar en casi todos los mares y océanos. Vamos a limpiarla. Acá tiene unos puntitos que no me gustan. Ahí está. Impresionante el cachalote. Impresionante. Muy guapo el cachalote. Vamos a ir por los tres últimos que me quedan. Voy a comer un poquitito porque si no esto ya no tengo donde ponerlos. Ya los ordenamos un poquito. Vamos con el número 14. El número 14 de la colección. Son 16. El precio no se lo sabría decir aquí en España porque no se consigue en España. A mí me costaron 5 euros cada uno. 5 euros cada uno fue lo que me costó a mí. Así que me gasté un dinero. Esperemos de que Planeta Dagostini lo lance aquí en España. Y que llegue obviamente a todo Latinoamérica. Para todos los pipirulis que nos ven. Pues aquí abrimos este. Uy, 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 uy. Miren, 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 miren. Espectacular. Hidrolicus es con veroides. Misericordioides. Wow, wow. Dimensiones 2, poder 3, velocidad 4, inteligencia 4. Aquí tenemos la foto y el original. Qué guapo, qué guapo. ¿Cómo se llama comúnmente este animal? Pues muy fácil. ¿Cuántas veces dije? Pues muy fácil, 8000 veces. Déjenlo ahí. Se llama pez diablo o vampiro. Esto. Pez diablo o vampiro. Miren los dientes que tiene ahí. Es alucinante. Pez diablo o vampiro. Qué bonitos los colores. Qué bonita la textura que tiene. El brillo. Está muy, muy lindo. Me encanta este pececito, eh. Me encanta. Se llama así por sus descomunantes dientes. A la vez que es muy rápido. ¿Eh? Vieron que el vampiro aparece y desaparece. Bueno, es lo mismo, miren. Desapareció. Apareció. Desapareció. Apareció. Desapareció. Apareció. Miren la cola, qué guapa. Me encanta el color que tiene, eh. Me encanta el color que tiene. La forma en que suele atrapar a su presa es de la siguiente manera. Se hace pasar por un pececito que no es peligroso. Ahí va. Con la boca cerrada para que no se le vean los dientes a eso. Ni, 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 ni. De repente aparece otro pez. Imaginemos que este es un pe, no un tiburón ballena. ¿No? Y ahí dice, ay, mirá, es un animalito mixto. Se lo comió. Acá aparece de vuelta. Se lo comió. Sí, se hace el dolobus, se hace el atontado, el que no pasa nada. Entonces va distraído el otro pez y dice, ah, este es simpático, no pasa nada. Y de repente saca el bocarrón este y se lo manduca, se lo come. Sí, es impresionante el pez diablo o vampiro. Mide un metro veinte, un metro veinte. No es muy grande, pero es grande. Y pesa aproximadamente dieciocho kilos. Vive en agua dulce, clima tropical en Sudamérica. Se lo encuentra en el río Amazonas y Orinoco. Miren esto. Qué guapo. Me gusta este también, eh. Está muy bien el color que tiene. Está muy bien. Nos quedan dos. Los últimos dos que nos quedan, vamos a ver con qué nos encontramos en este caso. A ver, a ver. Ahí. Y vamos. Bajamos despacito. Bajamos despacito. Bueno, 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 bueno. Eubaleana Japónica. Wow. 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 Aquí está la Eubaleana Japónica. Dimensiones 5, poder 4, velocidad 3 y inteligencia 3. Pedazo de bicho enorme. Pedazo de bicho enorme. ¿Qué ballena es esta? Pues la ballena franca del Pacífico Norte. Pues así se llama. Eh. No sé si no es más fácil decir el nombre científico. Ven ahí. Eubaleana Japónica. Acá lo tenemos en inglés. North Pacific. Right. Howl. Reboleps. Reboleps. Fire. Shack. Fainer. Black. Reboleps. Sickle. Mandi. Kipipipi. Pupo. Pupo. Pipi. Cacamoco. Vale. Ahí está. Esta es la ballena franca del Pacífico Norte. Miren, la boca muy parecida a esta. Son muy, muy parecidas. Eh. Que sí, que sí, que sí. Son muy parecidas. Ahí la tenemos. ¿Qué podemos decir de este animalito? Vive en el Pacífico Norte. Ballena franca del Pacífico Norte. Vive en el Pacífico Norte. Más grande que la ballena gris o la ballena jorobada, 18 metros, puede llegar a medir, 18 metros, es gigantesca, es la única ballena del Norte sin aleta dorsal. Del Norte, eh, porque en otros lugares sí, pero del Norte sin aleta dorsal. Estuvo casi, casi a punto de extinguirse, casi a punto de extinguirse, porque las mataban de una forma impresionante. Sí se extinguió en algunas regiones, tales como Rusia y Japón. Ahí las liquidaron. Ahí desaparecieron directamente. Hay unos 100 o 300 espécimen de estos, y no se sabe exactamente cuántas hay tampoco. Como ya vimos en otro anterior, tampoco se sabe cuántas son las que hay. Es impresionante. En el siglo pasado, en el 19, vieron, 1980, 1960, bueno. Mataron a más de 20.000, de las que se diga. Obviamente fueron muchas más. Y ahora no hay una cantidad conocida de estos animalitos. Se calcula que como mucho puede haber entre 100 y 300, como una barbaridad, eh. Miren. Ahí está. Aplastamos un poco, pero me da lastima, porque está, miren la boquita. Hola Pipi, ¿cómo están? Miren, yo les voy a contar algo. Ustedes, esperen que, así me foco Pipi. Bueno, ahí le hacemos foco. Miren, yo les quiero contar algo. No me gusta de que maten a los animalitos. No me gusta para nada. Así que, por favor, a los vallineros, a los pesqueros, a los calladores furtivos, a toda esa gente que va y hace daño a la naturaleza. Que es la que la deja vivir al ser humano. Porque nosotros le damos vida al planeta. Por favor, no lo hagan más. No, quiero que lo hagan más. ¿Vale? Si no, nos vamos a rebelar y nos lo vamos a comer. No, no, no. No te enfades. Aunque tengas razón, no te enfades. Tranquila, tranquila. Tienes razón, eh. Pobrecita. Nos estamos cargando al planeta. Eso está más que claro. Vamos con el último de nuestro Orcan Co. El último de nuestro Orcan Co. Miren. Es G-Dius Robustus. Acá está. El último. El último de esta colección maravillosa de Orcan Co. Para ustedes, pipirulis. Dimensiones 4, poder 3, velocidad 3 y inteligencia 4. Aquí tenemos la imagen. Ahí la tenemos. Espectacular. ¿Cómo se llama este animal? Este animal se llama ballena gris. ¿Recuerdan de que hablamos recién de esta? De que era más grande que la ballena gris o la ballena jorobada que la tenemos por allí. Pues vale. Esta es la ballena gris. Tamaño medio, 15 metros. Esta era 18. 15 metros, que igual es una barbaridad. 20 toneladas. Las manchitas que ven ahí, ¿ven esas manchitas? Acá son celestes y blanquitas, pero está llena de manchitas. ¿La ven ahí? Bueno. Esa manchita es un diseño característico diferente de cada una de ellas. Digamos. Ninguna, ninguna, como nuestras huellas digitales, ninguna de estas ballenas grises tienen la misma cantidad ni la misma posición. Tienen muchas manchitas, pero ninguna está en la misma cantidad ni posición en su cuerpo. Vale. Esta es la ballena gris. Las barbas miden menos. Esta tiene barba, pero miden menos que las otras. 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Recuerdan esta cuánto medía? Esta medía 3 metros cada barba. Esta mide 50 centímetros. El hábitat Pacífico Norte y migran hacia México. Saludos a México. Viva México. Ahí está. Migran hacia México. Extinguida en el Océano Atlántico Norte y casi en el Pacífico Occidental. Otra más de que ya no la vamos a tener más en el planeta. Extinguida en el Océano Atlántico Norte y casi en el Pacífico Occidental. Bueno, pues es lo que les dije. Que me los voy a zampar a todos. Ya me tienen harto. Basta de matar a mi maritos. Basta de cargarse en planeta. Movimiento Vallenil. Vallenas al poder. Vallenas al poder. Vale. Está bien. Después lo hablamos. Después lo hablamos. La dejo ahí. Vamos a ponerlas todas en orden, como siempre les digo. Y decimos cuáles son nuestras sobritas. Yo las mías y ustedes las de ustedes. 1, 2, 3, ya. Continuamos con más pipi y saludos. En este caso va dirigido a Sandy Cruz. Que comenta lo siguiente. Me gustan mucho sus videos. Lo vemos desde Ciudad de México. Saludos a todo México. Y pone. Saludos. Mi nombre es Ángel Alberto. Tengo 4 años. Pequeñito. 4 años. 4 pipi. Saludos. Quisiera que algún día llegaran esas colecciones para acá. Porque no hay. Y pone carita de llorar. No me pierdo sus videos. Y cara feliz con saludito. Pues a mí también me gustaría que lleguen las colecciones a todo Latinoamérica. Ya que son colecciones dirigidas supuestamente a todos los de habla hispana. Todos los que hablamos castellano. Y estaría bueno de que los manden también para otros países que no sean solo España. Pero bueno. Por ahora es así. Espero de que nos escuchen las empresas. Y lo empiecen a hacer. Porque ustedes yo sé que les gustan mucho. Y desde aquí por lo menos se los podemos mostrar a ver cómo son. Así que pipi. Saludos. Y un abrazo muy grande. Alberto. Ángel Alberto. Seguimos con Vicky Tales. Dice. ¡Alto juguete! Y carita así de... Con gafita. Que simpático. Vale. Saludos Vicky. Siguiente. Hiper Dragon. Eres el mejor. Muchas gracias. Frida Guadalupe. Hernández Rosa. Sí, sí, sí. As an... As an... As an... As... Bueno, no sé. Pone algo como que... Es que yo no lo estoy expresando mal. Dice. Sí, sí, sí. As the Arkham Co. Ahí está. Oca, oca. Porque pone oca. Pero está bien. No importa. Frida. Saludos para ti también. Después tenemos a Mike Mellino. 62. Hola. ¿Puedes saludar a mi hijo? Entonces yo le respondo de que sí, claramente. Y que me diga cuál es el nombre del pipiruli. Y me dice que su nombre es José Antonio. Así que José Antonio. Muchos pipis saludos para ti, José Antonio. Y también para tu mamá. Está claro, ¿no? Para toda la familia. Continuamos. Mejor. Sí. Leringa, Aranda, Alberto. Faltan algunos animales. En este video sí, faltaban algunos de esta parte. ¿Por qué? Porque habíamos hecho otro anterior de que nos habían tocado repetidos. Continuamos. Pipi, saludos igual. Pipi de corazón. Hola, Pipi. Sos el mejor. Siempre me gustó tus unboxing. Ojalá crezca mucho el canal. Y que llegues al millón. Sos el mejor. Sigue así. Capo. Pipi. Y saludos. Jesús Ábalos. Tiene el canal de él. Se llama Pipi de corazón. Con un corazoncito. Jesús Ábalos. Gracias. De verdad. Muchas gracias. Eres un crack. Pero me da un poco de vergüenza. Muchas gracias. En serio. De corazón. Y seguimos con Alejandra Martínez. Hola, soy Miguel Ángel. Fan. Pues Pipi, saludos. Siguiente. Elda Jiménez. Corazoncito. Carita de corazón. Ok. Pone. Dayana Rivero. Hola, Pipi. Soy un fan. Y a mí me gusta el tiburón blanco. Pues muchas gracias. Y muchos Pipi saludos. Daniel Alberto Pasare. Orcas, orcas, orcas. Y abajo pone. Salúdame. Por fi. Soy tu fan. Pues Pipi saludos. Daniel. Siguiente. Graciela Calderón. Me llamo Roberto Antonio Hernández Calderón. Pues muchos saludos. Roberto. No Roberto. Antonio Hernández Calderón. Pipi saludos. Adrián Juárez. Me gustan mucho tus videos. Sigue así. Y un corazoncito. Pues otro corazoncito para ti. Y ya vamos terminando con Kevin Solís. Me manda saludos, please. Y abajo pone otro mensajito que dice. Hola, Pipi Nuli. Con muchas risitas. Pregunta por qué se desactivó los comentarios del video pasado. Ah, eso es algo de que hace YouTube. A veces que dice de que hay videos de que son más específicamente para niños. Y lo ponen en YouTube Kids. Porque ellos creen que es conveniente. Y quitan los comentarios. El 90% de mis videos van con comentarios. Porque me gusta de que ustedes comenten. Así que Graciela Calderón. Soy tu gran fan. Y abajo pone. Hola, buenas tardes. Y abajo tenemos a Mateo Ramírez. Que pone A mayúscula. Esos son todos los Pipi Saludos de hoy. Espero de que les haya gustado el video. Y nos vemos en próximos unboxing. Ahora igualmente vamos a ver cómo quedan todos los animalitos aquí. Este está masticando chicle. Qué mal educado. No se mastica chicle en cámara. Es que está muy bueno. Es de sandía. Estamos en veranito. Bueno, seguimos. Ahora sí Pipirulis. Tenemos los 16 Orcas Ancou de la colección. Todo completito. Aquí están absolutamente todos los Orcas Ancou que tocaron en este unboxing. Mis favoritos. Los voy a señalar. Y ustedes me dirán si les parece bien o no. Y ustedes opinen cuáles son los suyos. Este. Sí, correcto. Este. Número 1. Número 2. Número 3. Y número 4. Mis 4, 5. Mis 5 favoritos. Y bueno. Bueno. Casi diría que todos. Pero. ¿Ustedes cuáles son sus favoritos Pipis? Espero que les haya gustado el video. Espero de que lo compartan con sus amiguitos. Le den al like. Y les hayan gustado los saluditos. Espero de que sean muy felices. Así que. Los dejo con este videito. Y nos vemos en un próximo unboxing Pipirulesco. Bye bye Pipis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!